Todos los muños de cobayas nos gusta tener a su cobaya bien cuidada, con esa energía, que salga de su jaula, chille, que nos pide comida. Nos gusta ver a nuestra cobaya con esa energía y saber que está bien. Pero luego hay gente que por dinero no le importa la salud de nuestra mascota y nos venden cosas creyendo que son buenas pero realmente le deterioran su salud. Ya que casi todo lo que lleva es malísimo para su salud. Así que por eso en el vídeo de hoy te voy a hablar sobre este producto y te voy a dar otra alternativa que la verdad es muchísimo mejor para ellas. Así que ahora sí, comencemos. Yo este producto sí que es verdad que lo tengo por casa, más que nada porque antes tenía en hamsteres y por eso tenía estas barritas. Ya que me las cedieron y yo pues no dije que no. Y para quien no lo sepa aún, el producto que estoy hablando son las barritas estas de aquí. Que tengo dos paquetes y ahora os voy a enseñar por qué son tan malas para las cobayas. Como veis mi coco siempre está bastante atento a todo lo que hay a su alrededor, sobre todo si es comida o plásticos o bolsas que son así porque él ya sabe que es comida. Y siempre intenta ver la manera de sacar la comida de dentro, incluso mordisquea las bolsas. Pero yo no os lo dejar porque así se va a tragar o algo. Y bueno, para que veáis que sí que las hacen como para cobayas, ahí en la foto te ponen una cobaya. Incluso en esta aquí que es de otra marca completamente diferente te ponen otra. O sea, la mayoría de estos empaques ponen a las cobayas para incertivarte a que las compres. Incluso en el paquete nos ponen como sus supuestos beneficios. Aquí un ejemplo de esto, que te pone que tiene vitaminas, calcio, frutas y verduras. Frutas y verduras. Y luego la triste realidad es que abres el paquete y te encuentras con esto. Decidme vosotros dónde veis la fruta. Porque yo la he estado mirando durante un buen rato, así de cerca. He intentado buscar la supuesta fruta y no he visto nada. Unos cachicos así, pero creo que es maíz, todo lo amarillo que hay. Y como veis el coco se lo intenta comer. Pero yo no le dejo porque no es bueno para él. Como veis de fruta es lo que menos lleva. De hecho es apenas visible o no es visible directamente. Y ahora voy a empezar a explicar por qué es tan tan malo esto. En el propio paquete me dicen que hay fruta. ¿Dónde está la fruta? No la veo, literalmente. Bueno, esto es lo que te viste, ¿vale? Que lleva harina de trigo, agua, cereales, de los cuales avena 12%, aceites y grasas, miel, que no pueden comer las cobayas miel. Porque es un alimento que proviene de los animales. Y ellas son herbívoras. Seguimos en levadura y después lleva frutas deshidratadas. Ah, no, verduras deshidratadas, perdón. No, lleva levadura. Y lleva 2%. O sea, lo demás que lleva son puro cereal. Y miel, que no puede comer miel porque es malo paella. O sea, ya me diréis tú en qué beneficia esto a la cobayla. En comer un montón de cereales, que para su ingestión es malísimo, ya que ellas no están hechas para comer cereales. Están hechas para comer hierba y vegetales. ¿En qué le va a beneficiar? Y encima miel, que no les beneficia, que les hace todo lo contrario, ya que ellas no pueden comer productos de origen animal y la miel es un producto de origen animal. Si os creéis que esta es la precomposición, luego está esta, que son cereales, subproductos, vegetales, frutas, verduras, sustancias, minerales, semillas y miel otra vez. Y la mayoría del mercado están compuestas también de cereales y de miel, que no es ni un tipo de alimento, pero para ellos no lo son. Les provoca problemas a la hora de la digestión y todo eso, por si no ha quedado claro. Así que por si lo que sea no ha quedado claro aún, este tipo de barritas que están plagadas de cereales y de miel y apenas llevan frutas y verduras, no se las deis a las cobayas, son malas para ellas, no se las deis, es mejor. Mejor para su salud, mejor para vosotros, porque no se os van a poner malas ni nada. Así que si se lo queréis dar a hámsters, en mi opinión está bien, ya que los cereales son aptos para ellos, pero a las cobayas no. Y a los hámsters hay que hacer muy de vez en cuando, ya que tienden a ponerse obesos. Para mí lo mejor para las cobayas son cosas naturales, ya sean flores o diferentes plantas deshidratadas, pero si le queréis dar algo así como formato barrita, que es entendible, ya que lo disfrutan mucho y les ayudan al desgaste dental, os voy a enseñar esta opción. ¡Tarán! Son estas barritas de aquí, que se busca el pack más grande incluso, que es XXL, de cuatro barritas que son de diferentes vegetales y es de grindless. La composición es increíble, ya que el primer ingrediente tiene verduras que son guisantes, semillas de graminas, semillas de alpiste, ortiga, tigrosa quebrado, zanahorias, perejil, semilla de cáñamo, diente de león, semillas de lino, semillas de hinojo, menta, comino, negro, calabacín, chirivía, remolacha, hinojo, semilla de fenecro y enedo. Como podéis ver, esta composición es maravillosa, ya que tiene un montón de vegetales y muy poquitos cereales, si es que tiene algo, creo que son el trigo y ya está. Y por si os habéis quedado con poco, también os traigo un segundo sabor que tienen del pack XXL, que sería este de aquí. Son estos de aquí, de florecitas, que también es formato grande y ahora os voy a leer la composición, ya que todo lleva flores y es preciosa. Ya tenemos por aquí la composición, que serían copos de guisante, semillas de graminas, semillas de alpiste, ortiga, alforzón, tallos de perejil, zanahoria, semilla de cáñamo, semilla de lino, semilla de hinojo, almidón de menta, diente de león, negrilla, flores de cardo, flores hibiscos, pétalos de cadenuda, flores de ácido, margaritas, flores de manzanilla y flores de girasco. Estos son los dos packs XL que tienen disponibles, pero por separado tienen muchísimos más arbores, que os los dejo todos en la descripción por si a alguien le interesa. Y por si alguien se pregunta por los precios, en los packs XL más o menos están al precio de dos cajitas de cereales y los más pequeños, que son unos céntimos más que las típicas dos cajas que vienen de barritas de cereales. O sea que es muchísima más calidad por céntimos. Y aparte de que pensar que los cereales son más caros que flores y verduras de verdad que llevan estas barritas. Así que ya sabéis, mejor optar por las cositas naturales para vuestra cobaya, que lleven plantitas y todo se deshidratado. Y por favor guardar esas barritas en cualquier otro lado menos cerca de vuestra cobaya. Si queréis hacer algún roedor en pequeñas cantidades, ya sean hámsteres, gerbos, ratones, ratas, está bien, pero para las cobayas no son aptas. Entonces mejor darles una flor deshidratada, casi serán más felices y estarán saludables. Muchas gracias por ver mi vídeo. No se olviden de darle like, suscribiros. Recordad que he dejado en mis redes sociales la descripción más los enlaces de estas barritas saludables. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.